Estoy volviendo a ver American Horror y History. American Horror History son nueve temporadas, pero ninguna tiene relevancia entre las otras. Cada temporada tiene su propia historia, ¿no? Sí tienen como sus glitches y sus easter eggs por ahí escondidones entre temporadas, en específico entre nones y pares. Por ejemplo, la 1 tiene relación con la 3 y con la 5 y así, ¿no? Y la 2 con la 4 y así. Pero en realidad no tiene nada que ver, o sea, simplemente son glitches y easter eggs. Estoy viendo la primera, es sin duda alguna, probablemente mi segunda temporada favorita, mi favorita es la cuarta, es la de Freak Show, es de un circo, pero la primera es de una casa maldita. Ah, su madre es buenísima, es buenísima. La historia, para quien no la haya visto, primero es una serie de terror y suspenso, es de HBO. No, no es de HBO. ¿De Prime? No, no es de Prime tampoco. ¿Cómo se llama esta empresa? De FX, de Fox, en todo caso, o sea, es lo mismo, FX y Fox. Este... Bueno, para quien no conozca la historia de la primera temporada, que es de la que voy a hablar ahorita, es una familia que perdieron a un bebé. La pareja perdió a un bebé. Él la engaña después de eso, pero tienen una hija ya grande de 16 años y después de eso se mudan a Los Ángeles, a una casa que justamente ahí había muerto. Bueno, les dicen que había muerto una pareja de homosexuales que vivían ahí. Uno lo mató y el otro se suicidó. Este, pero no solo habían muerto ellos. De hecho, todos los que estaban viviendo en esa casa habían muerto en algún punto o algo había pasado desde la primera familia que la construyó. Este... Y empiezan a pasar cosas, ¿no? En la casa, justamente. El chavo principal, el... Bueno, uno de los actores principales, que es este... Quicksilver. Que no me acuerdo cómo se llama el actor. Ah, Jace... Jaron... Ah, yo te digo cómo se llama. ¿Cómo se llama cómo se llama? Evan Peters. Evan Peters. Evan Peters. Este... Él es el... Pone tú que el fantasma principal de la casa. De ahí fuera salen muchísimos más protagonistas y... Y diferentes. Pero la historia va, pues, avanzando, básicamente. Con... Descubriendo estos asesinatos, estos, este... Estos fantasmas que están en la casa rondando. Está la mucama que la mataron ahí en la... En la casa. Y... Y su maldición es seducir a los hombres. Porque la mataron justamente por eso. Porque un hombre la intentó, este, violar. Y la mató la esposa. Este... O sea, no. Es que... En general no puedo hablar mucho porque diría muchos spoilers. Porque, pues, es como una serie de misterio con terror. Y, pues, vas descubriendo qué ha ido pasando. Pero, en general, es esto. Es la historia de esta familia que está disfuncional por completo. Porque ella está con el rencor de que la engañó. Este... Y se muda en esta casa. Y... Y... Ay, pues, retomando lo que decías. En esta serie, la hija les habla culerísimo a los dos. O sea... Pero mal. O sea, mal, 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 mal. Y ellos no les dicen nada. O sea, es como de... Como si fuera normal, ¿no? Entonces, es buenísima. ¿Tú no la has visto para nada? No, bueno. Esa que estabas hablando es el primer capítulo, ¿no? Sí, en realidad, lo que conté es el primer capítulo. Sí, según yo, es como una antología, ¿no? O sea, es como 8 capítulos por temporada. Sí, es una antología por temporada. La primera es de la casa. La segunda es de un asilo. La tercera es de brujas. De brujas en la época moderna. ¿Cuál es el circo? Cuarta es de la cuarta, del circo. La quinta es de un hotel. La sexta... Ay, la sexta no me acuerdo de qué es. ¿Temporada o qué? No me acuerdo de qué es. No, no, no. Por temporada. No, no. Por temporada. Por capítulo son... O sea, es la misma historia, se podría decir. Ah, ya. Ya pensé que era un capítulo, una historia diferente. No, no, no es por temporada. Es antológica, pero por temporada, sí. ¿Qué? Quería saber las seis, ¿no? Este... No, estoy viendo la uno. No, no. Ya las he visto hasta las seis. Pero hay nueve. ¿No hay diez? Y no he visto ni la siete, ni la ocho, ni la nueve. ¿Eh? Aquí dice... Bueno, ahora hay una noticia. Primer trailer de American Horror Story. La temporada diez. Ajá. No, la diez no hay. Creo que la están produciendo. Pero todavía no sale, que yo sepa. Oh, bueno. Está... Está interesante. Esto todavía no sale. Si les gusta el terror, yo creo que sí. Sí vale totalmente la pena, ¿no? Sí. Sí, la verdad sí. Si te gusta el terror, vale la pena. La primera temporada, aunque es de terror, no da tanto miedo. O sea, creo que la más terrorífica es la cuarta y probablemente la sexta. La sexta está buen cabrón. Este... Pero la primera está en cuestión de la historia está buenísima. O sea, es una historia muy, muy entretenida en ese sentido. Y así, sin dar spoilers, toma un tema en un capítulo sobre las balaceras en Estados Unidos que está bastante bueno. Y así, sin embargo, ya no es otra... Vamos a leer la próxima... Bien. Como lo que nos queda ya, aquí te quedó cuando debemos tener una parte y ahí sería крутida. ¡Gracias!